Un gusto estar con usted. ¿Qué significa que el deporte se acerque a los ciudadanos mexicanos? No, la verdad, muchas gracias. Para mí es un gusto y un honor el estar en esta inauguración del Ministerio de México. La verdad que sabemos de la importancia que es estar en los eventos deportivos, ¿no? Para fomentar el deporte y felicitando de veras encargariamente a todos estos magníficos participantes por su dedicación, entrega y disciplina que todos sabemos que representa el proceso de deporte. ¿Qué deja Mr. México a una delegación y a un país? Ahora sí que una muestra de disciplina tremenda. Muchas gracias.